si quieres saber cómo poder acelerar tu cuenta de facebook al máximo hoy tenemos un método que en verdad funciona esto quiere decir que si estás utilizando facebook o facebook messenger y te carga un poco lento hoy nosotros tenemos una aplicación excelente con la cual vas a poder navegar en facebook de manera rápida y por supuesto no consume muchos recursos si la quieres conocer te dejamos la aplicación en la descripción de este vídeo la aplicación se llama soy por facebook que es una aplicación excelente en verdad que a mí me gusta muchísimo y yo tengo ya inclusivamente años utilizando la porque digo esto porque esta aplicación es un cliente de facebook lo cual nos va a poder ofrecer utilizar la aplicación de facebook y facebook messenger en una sola aplicación lo que a mí me gusta es que tan solo estas dos aplicaciones juntas son más de 100 megas pero en este caso con esta aplicación perfecta que combina todo únicamente estarás ocupando 10 megabytes de almacenamiento si como escuchaste es únicamente 10 megabytes de almacenamiento en tu dispositivo una vez instalada y quiere estás utilizando por mucho estar llegando a ocupar 15 megabytes y que es la aplicación funciona de manera perfecta rápida y puedes hacer todo lo que haces en la aplicación de facebook normal puedes personalizar un poquito más de lo que te puedas imaginar puedes cambiar la apariencia cambiar el color e inclusivamente poder organizar como quieres la aplicación que se presente para ti en verdad que está muy buena esta aplicación y yo te la recomiendo muchísimo y de esta manera nosotros podemos utilizar facebook de una manera muchísimo más rápida y fluida evitando que se estrabando o que consuma mucho almacenamiento en el dispositivo que consuma mucha ram por eso hoy con esta aplicación va a cambiar todo esto en verdad una aplicación excelente que yo te recomiendo mucho que la tengas instalada soy por facebook una excelente aplicación y alternativa a la aplicación oficial de facebook y facebook messenger como digo son clientes de facebook pero en verdad esta aplicación es excelente el mismo facebook nos deja utilizarla sin ningún problema ya que si fuera manera incorrecta para ellos no nos dejaría pero en este caso nos lo dejan y bueno amigos espero te ha gustado este vídeo te suscribas y des un like sin más que decir nos vemos en el próximo vídeo adiós amigos no 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 no